El alcalde de Palmar de Varela criticó al Gobierno Nacional de no prestar atención a la enfermedad del dragón amarillo, la cual ha afectado 1.200 hectáreas de cultivos cítricos, pero sí a la plaga que atacó a 170 hectáreas de cultivos de plátano. Nos tiene muy preocupado ese tema de que por qué tanto interés para que de inmediato el Gobierno Nacional cobijara y le diera la protección tanto asistencia técnica cuando buscar forma de cómo subsidiar a esas familias y en cambio en el tema de los cítricos seguimos con la preocupación desde el primer día. Indicó que el ICA desperdició 3.000 millones de pesos en estudios, cuyos resultados ya se conocían. A la mano de eso obviamente no se presentan alternativas porque cuando tú sustituyes tienes que esperar 4 o 5 años que se venga el nuevo producto, la nueva fruta y mientras tanto qué hacen las familias. Señaló que seguirán pronunciándose hasta que el Gobierno Nacional se pellizque.